Alex Escalera de este lado, gracias por estar ahí conectada, conectado con esta programación Prácticamente los 7 días de la semana, 7.30 de la noche, un análisis, un video nuevo De todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento Te invito a que le des seguimiento a esta plataforma, suscríbete si aún no lo has hecho Comenta, comparte, dale me gusta, es importante que estas acciones tú las ejecute No te tomo más de dos minutos, pero para nosotros significa muchísimo Ya que permite el crecimiento de nuestra plataforma Como le hemos dicho ya, la plataforma del este Igual nuestro Instagram EscaleraTV Así que te invito a que nos sigas para que de esa manera te puedas enterar De todo lo que está pasando en el mundo del entretenimiento Un seguimiento 1A a los principales exponentes del movimiento urbano Y sepan que ya estamos creando las condiciones Para pronto arrancar con una serie de entrevistas A todos los exponentes de la parte este Claro, cualquier artista que se sume fuera del este Bienvenido será Pero nuestro enfoque en esta primera etapa será el movimiento urbano región este Cuántos artistas importantes hay en Higüey En Alto Mayor, El Ceibo, Romana y San Pedro como matriz Y todos ellos serán invitados a pasar por esta plataforma Para así estar al tanto de lo que ellos están haciendo Reitero, los artistas que estén trabajando Habló el hombre Reitero, habló el hombre El alfa se pronunció hoy temprano en la tarde Y prácticamente lo que corrupción al desnudo había expuesto Hace un par de semanas atrás Con el caso del tiroteo al Roll Royce Frente al estudio de Nicky Jam Y luego Santiago Matías con un sinnúmero de posts Hechos en Twitter Prácticamente todos en cadena Como que ahora todas las piezas del rompecabeza Empiezan a posicionarse en su lugar Y yo voy a leer in extenso Lo que el alfa posteó en su cuenta de Instagram La verdad os hará libres Llegó el momento de decir la verdad No voy a perder 14 años de trabajo constante Por quedarme callado Tengo una carrera construida con mucho esfuerzo y sacrificio 14 años detrás de mis sueños sin descansar Nunca he tenido enemigos Ni he estado envuerto en negocios de la calle Llegué a Miami con ganas de seguir creciendo Y de abrir las puertas que nunca se han abierto De la nada aparece esta persona Top Dollar Bibi Ariel Antonio Hermansar Y me dice que tengo que grabar con el artista urbano El mayor clásico Obligatoriamente Mi respuesta en ese momento Fue que tenía algunos proyectos pendientes Y que más adelante le avisaría Bibi Ariel Antonio Hermansar Me respondió En Miami controlo yo Y si no grabo Voy a pagar las consecuencias Antes de irse me dijo Yo soy un hombre muy peligroso A los pocos días me callé en a tiros el vehículo Roll Royce Y luego de ese atentado Me quemaron mi carro Bugatti en el parqueo de mi residencia La realidad es que ya no sé qué hacer Solo quiero seguir logrando mi sueño Y darle lo mejor a mi familia y a mis fanáticos Cualquier cosa que me pase a mí o a mi equipo de trabajo El responsable es Bibi Ariel Antonio Hermansar Yo prefiero pagar las consecuencias Y que mañana un joven de mi país No se tope con esta extorsión Y pueda llegar a la meta sin dolores de cabeza Como lo estoy viviendo yo Gracias a todos mis fanáticos y familiares Por estar pendiente y demostrarme tanto cariño Atentamente Emmanuel Herrera Batista El alfa Bueno Aquí Todo está claro El alfa está poniendo al descubierto Quien ha estado detrás de ambos atentados Atentado número uno Tiroteo al Roll Royce Frente al estudio de Nicky Young Y Atentado número dos Cuando le queman el Bugatti En ambos incidentes Dice el mismo alfa Que quien está detrás de ello Es nada más y nada menos Que Bibi de la top dollar Razón, causa y motivo Como lo vimos Tanto en Corrupción al Desnudo Y como lo vimos con Santiago Matías En todos los Pogs en Twitter Por no querer concretizar Una grabación Con el mayor clásico Tal parece que Bibi quería Por lo que estamos viendo Bibi quería llevarse El prestigio O la gloria De haber sido aquel Que uniera al alfa Y al mayor En una canción Cosa que ha intentado hacer todo el mundo Lo intentó hacer Santiago Matías Ya eso lo dijimos Cuando ocurrió aquel suceso De la plaza de la bandera Que luego de eso Pues se crearon Las condiciones Para que hicieran Un tema juntos Es más Hasta el experimento Dijo que él se Se llevaría La gloria De ser Quien monte a ambos artistas En un tema Voy a poner a grabar El mayor leal al alfa Y pues Bibi hizo las gestiones Aquí ven un post Donde Bibi declara Que ya él logró Convencer al mayor Y que ahora entonces Iba a dirigirse Precisamente A el alfa Eso fue en un momento Determinado Que Luego Bibi Tuvo una reunión En el estudio De Farruko Con el alfa Y le propuso Este Esta colaboración Este featuring El alfa explica Que tuvo sus razones En ese momento De no acceder A esa petición Y yo entiendo Que eso hay que Respetarlo Primero porque el alfa Tiene su equipo de trabajo Tiene su agenda Y por ende Él sabe en que momento Dar los pasos Que él entiende Que deben darse El alfa explica Que Bibi lo amenazó Diciendo que Él es un hombre Muy peligroso Que el alfa Se iba a dar cuenta Quien es que manda En la ciudad de Miami Y ya el resto Es historia Dice el compañero De corrupción al desnudo Y Santiago viene Y lo reconfirma Que Bibi controla Ciertas áreas De Miami Que tiene grupos De nacionales haitianos A su A su merced Y que por ende Hacen lo que él diga Yo a continuación Quiero compartir Algunos fragmentos De una entrevista Que los muchachos De gobierno urbano Hicieron A Bibi de Vox Donde Bibi De manera Muy subliminal Deja caer Algunos códigos De la calle Yo no le tengo Rencor a nadie ¿Tú me entiendes? ¿Usted tiene enemigos En el movimiento? No Yo no tengo enemigos Fuera un difunto Fuera un difunto Lo mío Todo es personal Cuando tú hablas De mi equipo Y mi familia Yo vivo Abajo del código Que es tú o yo Yo no tiro para arriba Yo tiro para el pecho Para el pecho Para darte Yo no tiro en el aire Vamos a gastar un tiro Y yo no hablo de nadie Si no buscan problemas Conmigo Yo prefiero ir Y frenarte A donde tú estés Y decirte Que es lo que está pasando Pero hay gente Que yo le doy ese final Porque han querido Subirse más que yo En ese sentido Entonces tú tienes A los muchachos míos Allá Con una luz verde Y tú estás Como esa gente ¿Me entiendes? Y por eso he tenido Problemas con a los foques ¿Tú me entiendes? Pero hoy en día No Yo solté a los foques Quietos Porque es que A los foques está todo Yo tengo que respetar Lo que él hace Porque esa es su forma ¿Me entiendes? Pero como te digo Hoy en día No tengo problemas con él No lo voy a tener Porque ya Es que fuera Fue la mala mía Si yo sé Como ya tú eres Y yo seguí Conchinchando Ya yo sé como tú eres Tranquilo No hay problema Entonces yo no soy así Loco A mí cuando sé Guerra hay guerra Yo no he perdido Una todavía Nosotros no buscamos Problemas Pero se llega Pero a nadie Se lo negamos Dice un dicho Que para buen Entendedor Poca palabra No basta Sin más comentarios Vivi postea En su cuenta De Instagram Lo siguiente Noticia de último minuto Nos informan Que detrás del programa Lo foque radio Fue encontrada La ropa Que usaba Santiago Matías Full De heces fecales Luego del susto A causa de los disparos Hacia su cabina De transmisión Se dice que las huellas Del pantalón Dieron positivo A sopao de camarones Y los investigadores Están dando seguimiento A las pruebas De heces fecales Desprendidas De la parte de atrás De al ofoque Mantenga la sintonía Para que sepan Cuántas libras De heces fecales Soltó al ofoque En este post Que desconocemos En qué momento Vivi lo colgó No sabemos Si fue ahora O si fue En el momento Del tiroteo A la cabina de Cacú Hace dos años Y pico Pero al ofoque Sube este corto Este Este Capture Posteado Directamente Por Vivi En su cuenta De Instagram A lo cual Santiago le responde Hola Top Dollar Al Vivi Gracias por tirotear La cabina De Cacú 94.5 El único Gangster Que guerrea Con artistas Bueno Vamos a ver Vamos a ver Imágenes breves Y Y Y Y la panorámica De Qué se entendió En ese momento Cuando tirotearon La cabina De al ofoque En Cacú 94.5 Juan No va Ramírez No importa Que tiren Tranquilo 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 No hay Pasado Nada Tranquilo No hay Temor Pero se Fue Que la gente Se nos fue afuera Dile Para Polo Dile Para Polo Tranquilo 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 Nosotros simplemente nos limitamos a trabajar lo que es la música, hacemos comentarios simplemente desfarándola y eso en el marco de la profesionalidad. Nunca nos hemos lesionado algún interés en particular de nadie. En ese momento se estaba entrevistando al locutor Sandy Sandy cuando de repente se escucharon varios impactos de bala. Se vio en las imágenes los lugares donde impactaron las mismas. No hubo ninguna pérdida humana, sencillamente la parte material. Y Alofoque en ese momento desconocía el motivo por el cual había sido amedrentado con estos sicarios que dispararon hacia la emisora en momentos en que se estaba haciendo el programa Alofoque Radio. Pero Alofoque está consciente de que siempre ha tenido enemigos. Una persona con el poder como Alofoque y que en ese momento era la plataforma número uno a nivel de comunicación urbana. Era una plataforma que marcaba pautas. Recuerden que hubo un tiempo en que si el artista no estaba frío con Alofoque, el artista no se expandía. Alofoque era el embudo para que un artista tuviera sonido en IRD. Ustedes lo saben que esa plataforma por muchos años tenía un control absoluto del movimiento. Y artista que no desfilaba por ahí, artista que no sonaba en IRD. No, todavía se puede decir que tiene parte. Sí, pero ya no tanto, querido hermano de producción, ya no tanto. Ya hay otras plataformas, ya los artistas se han expandido a través de otros tipos de plataformas. Y por ende, ya no es una opción obligatoria que tú tengas que pasar por ahí para tú explotar como artista. Está demostrado. No es por la plataforma, es porque ya el consumidor de la música urbana tiene opciones al tener internet y al haber tanto celular y tanta tablet, ya todo el mundo sabe a quién buscar. Ya no depende solamente de un medio, como lo hacían los tradicionales. Que tú tenías que ver el show de mediodía para saber cuál era el merenguero que estaba. Pero ya todo el mundo tiene celular, entonces ya por eso. Exacto, eso mismo. Entonces, independientemente de que Santiago estaba consciente de que siempre él ha tenido enemigos ocultos o visibles, en ese momento él desconocía quién había cometido tal macabro hecho. Más sin embargo, en esos mismos días, a la pitoniza le envían un capture de un post de una cuenta, de estas cuentas falsas que se hacen en Instagram. La misma está un poquito borrosa, pero voy a hacer el esfuerzo por leer lo que dice la misma. La cuenta se llama Matar a Santiago Matías. ¿Te gustó ese regalito que te mandé? Te vamos a dar 16 en el pecho. Ahí no, la palabra tachada. ¿Te acuerdas lo que me dijiste en el concierto el domingo? Que yo no corría nada. Y cuidado, que si se me tiran los burros, te lleno la cabina a balazos. Otra mala palabra. Ahora, ah, y buenas noches, cuídate mucho. Puede ser cierto esto, como puede ser de estas cuentas que se hacen por molestar. Pero, cuánta coincidencia que en el momento en que ocurre este atentado, hacia a lo Foque Radio, con Santiago Matías a la cabeza, sale este post. En una cuenta fantasma, por decirlo así. Entonces, Santiago está consciente de sus enemigos. Quizás para ese entonces, él no podía acusar a nadie, o identificar claramente, como lo hizo ahora a Vivi de Vox, como responsable de ese tiroteo. Y viendo a Vivi de Vox, como queda involucrado con todo esto del alfa, primero porque corrupción al desnudo lo expuso, luego viene Santiago Matías y hace lo mismo. Entonces, como que cada pieza del rompecabezas viene a encajar desde allá para acá. Y si notaron en la información que subimos de los muchachos de gobierno urbano, Vivi tiene un sistema norteamericano. Él corre la calle a un estilo diferente a como se corre en RD. Es más, en esa entrevista él dice que él no entiende cómo es que dos artistas se frontean, se dicen de todo por la radio, por los medios o por las redes, y que al otro día están juntos bebiéndose una cerveza. Él dice que en Estados Unidos no es así. Que el artista que habla mal del otro, el otro lo espera debajo de la cabina, si hay una emisora que está, y ahí mismo tienen problemas. Entonces Vivi dice, yo vengo con ese sistema, y cuando me encuentro la realidad, y eso fue en el momento de manejar al lápiz consciente, cuando me encuentro la realidad, que luego de ver al lápiz consciente tirándose con otro a nivel de YouTube, y que luego lo veo junto bebiéndose una cerveza, digo, pero ven acá, ¿qué es lo que pasa? Y es que él entiende que el fronteo de aquí y las ofensas a través de las redes, sencillamente se quedan ahí, no pasan a un plano personal. Pero él lo dice, él lo toma personal. Son códigos. Así que vamos a esperar, vamos a esperar qué va a pasar ahora. Porque lo cierto es que el maestro Cristian Casas Blanca publicó en su cuenta de Instagram que ya el FBI estaba tomando parte en el caso, y que este caso ya era federal. Cuando un caso pasa a la categoría federal, significa que abarca los Estados Unidos completos, los 51 estados. Y significa que se le presta atención. Y claro, estamos hablando de un mueble, un bien material valorado en 4 millones de dólares. No estamos hablando de paja de coco. Estamos hablando de mucho dinero. Un caso de vandalismo. Entonces el FBI tiene que investigar, o está investigando, según Cristian Casas Blanca, cómo fue que penetraron a ese residencial donde el Alfa vive en Miami. Cómo burlaron la seguridad. Cómo quemaron el vehículo. Y vamos a esperar que entonces ya la policía o el FBI dé un reporte claro y conciso de esto. Atendiendo también ahora el nuevo elemento, que es que el mismo Alfa acusa a Vivi de Vox de ser el actor intelectual de estos crímenes. La mente maquiavélica, el que envió a ejecutar la acción. Y esto se torna un poquito delicado y peligroso, porque ya hay nombres, ya hay acusaciones directas, ya vemos que todo lo que dijo corrupción al desnudo, que como dije en el análisis anterior, este hombre se encarga de descubrir todos los casos de corrupción y no tiene pelos en la lengua. Dice las cosas claras y con nombres. Y él acusó a Vivi de Vox de esto. Es más, dio toda la información que hoy el Alfa está dando. ¿Por qué razón fue que hubo el tiroteo en el área de la residencia de Miquillán, del estudio? ¿Por qué razón fue? Porque no se cuajó el tema con el mayor. Y Vivi, pues entonces, según lo que ha dicho corrupción al desnudo, Santiago Matías, y el mismo Alfa, Vivi hizo una demostración de poder. Yo te voy a demostrar quién soy yo. Te voy a demostrar cuán peligroso soy yo. Te voy a demostrar quién controla Miami. ahora lo que queda es que Vivi dé declaraciones. Lo dije. Vivi tiene que dirigirse a una plataforma y dar declaraciones. Porque Vivi tiene el derecho de defenderse. Y tiene que mostrar pruebas de que esta acusación no es así. Vamos a ver en qué va a parar esto. Muy delicada, reitero la situación, porque es como expresaron en uno de estos videos Toxic Crow. Sí, Toxic Crow fue quien lo dijo. Quien tiene el valor para quemarte una propiedad, un bien de este valor, pues tiene también las agallas para agarrar y desaparecerte como persona. Y ya el Alfa, escuchando lo que dijo el Alfa, o escuchando o no, viendo, leyendo lo que posteó el Alfa, me acuerdo de lo que posteó una vez el lápiz. Temo por mi vida. Hago responsable a esta persona de cualquier cosa que me pase a mí y a mi equipo. Esto es delicado. Muy, pero muy delicado. Vamos a reiterar lo mismo que dijimos ayer. Alfa tiene que hacerse de un equipo de seguridad privada. No puede estar relajando ya. A esta altura no puede darse el lujo. No puede. Tiene que tener mucho, pero mucho cuidado. Pero mucho. Porque esto se ha tornado color hormiga. Este postcard es gracias a YouTube URD promoción orgánica. Y de esta manera concluimos este análisis. Vamos a esperar que las noticias sigan evolucionando. Que los actores que intervienen en esta situación pues cada uno empieza a dar la cara y hablar. El mismo Alfa que haga un video hablando. Él sencillamente posteó. Pero por lo menos ya se ha hecho responsable y no ha aguantado de quedarse callado como se había quedado callado en el tiroteo al Rolls Royce. Ya explotó. Pero vamos a esperar ya un video donde él hable. Y nosotros estaremos pues dándole un seguimiento a estas informaciones. Te invito a que te suscribas, comentes, dale me gusta, activa la campanita. De esta manera vas a permitir que YouTube te avise cada vez que subamos video nuevecito. Prácticamente tengo que decirlo así pero prácticamente estamos de lunes a lunes 7.30 de la noche porque ayer domingo tiramos material significa que vamos a tener que hacer un material videográfico de lunes a lunes. Es la encomienda que producción me ha puesto y estamos haciendo esto por ustedes. Hasta el próximo video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!